Atención Alerta Atención Alerta Aquí está Pin Maniático Pin Maniático El Suelo Aquí Aquí están Dos DJ ¿Quién más nombres? DJ A A A A Antónime Antónime Tuocon No la chocan tu, no la chocan yo No, 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 no Gatando los cuantos, con muchas latas Tirándolos por arriba, pa' que me le cogotan Gatando los cuantos, con muchas latas Tirándolos por arriba, pa' que me le cogotan Maniático Maniático Esto es Una vaina Una vaina Maniático Atención Chimoso, no estamos aclarándole duda a nadie Lo que tú digas de mí por ahí, eso es Y agrégale un chismán En las mezclas En las mezclas DJ 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 Anthony Mez Anthony Mez Mezclas Amarte Disfruto acariciarte Tenerte a mí A Duocoa Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír DJ Alfonso Y a cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia DJ Alfonso ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Alfonso 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 Bésame Tócame Y vaya DJ Alfonso Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!